¿O qué no? ¡Jamás sobrevivirán! ¡Es muy peligroso de día! ¡Pero es peor de noche! ¡Además, su guía está súper loco! ¿Qué? ¿Hablas de Buck? ¡Sí, está loco! ¡Claro que no! ¡Súper chiflado! ¡Y le huelen las patas! ¡Cierra el pico! ¡Tú ciérralo! ¡Te voy a dar condenadote! ¡Ay, mi culita! Ahora sí lo perdimos. No deberíamos seguir. ¿Qué? ¿Para que la bestia de Rudy nos coma? No, ¿cómo crees? Ya dijo la calaca. ¡Descansen, mami feroz! ¿Acamparemos a qué? Ahora, ¿quién quiere tragar? ¡Yo ni! ¡Tú ni necesitas calorías!